Los proyectos a mediano y largo plazo ya en los clubes no existen. Si no están atados a los buenos resultados, se terminan inmediatamente. Jaime de la Pava no es más el técnico de una autónoma en Barranquilla. Debido a los malos resultados, el último la goleada 3-0 frente a Nacional en Barranquilla, fue despedido Jaime de la Pava como técnico de una autónoma. El equipo atraviesa una severa crisis. Fue encargado Calisto Chiquillo como técnico mientras se nombra nuevo estratega. Los directivos también estudian prescindir de los servicios de Martín Arzuaga y Giovanni Hernández. La derrota frente a Nacional es la tercera en condición de local y la séptima en la Liga. De la Pava es el cuarto técnico que cae en la Liga Postobón 2. Ya se habían ido Otero de Equidad, Lillo de Millonarios y Virgilio Puerto del Huila.